El 21 de noviembre, señores, venga presente Porque tronaron las puertas en ese carril 3R Era el campeón de campeones, lo esperaba mucha gente El licenciado Ceballos organizó la carrera Ya no basta para cardíacos, hoy venía puras tierras De Missouri hasta Texas, puras bestias muy ligeras En la Unión Americana, de las cuadras más queridas Cuadra gordito y la palma, al igual que los patía Cierra el brava y los piedreros, también cuadra Carolina Todos los espectadores se hacen las tres cincuenta Esperando la partida, para cobrar sus apuestas Todos ya desesperados, quieren ver correr las bestias Carreras como hay muy pocas, sin que hay tantos errores De Sierra brava el comando, salió delante señores Le sacó el pespuesto al cine, dando el campeón de campeones Después de cruzar la meta, algo muy raro pasaba De tanta emoción al cuaco, su motor se desquilaba Como un comando de guerra, llevo su vida en la raya El Sierra brava lo llora, toda la cuadra y su dueño El señor Aurelio Juárez, mucha almida de ese peco Es un campeón de campeones, y ahora cabalga en el cielo Saludos a la cuadra, tierra brava Y descansen más el comando Martín Reina y su carril norteño ¡Anda!